Hola, soy Paola Ríos, asistente social del CESFAN Pelarco, y quiero en esta ocasión invitarlos a participar de nuestra campaña de donación de sangre, que se va a realizar en el Centro de Salud Familiar de nuestra comuna el día 25 de julio, desde las 10 de la mañana hasta alrededor de las 15.30 horas. Dicha campaña está enfocada dentro de las políticas de participación ciudadana desarrolladas por el Ministerio de Salud. Cuento contigo, donar sangre es donar vida. Gracias.